Dos canciones rápidamente, compadre, en esta tardecita bien viernes ya, casitas de noche, al ritmo de Charanguito, al ritmo de... de... de Merequetenga, mi primo hermano. Charanguito bonitos para disfrutarnos, para bailarnos en esta nochecita, vámonos, baile rodeo. Le voy a montar a un toro, te juro que puedo, se puede, se puede o no se puede, mi primo es baile rodeo. Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!